Intendente, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas vos? Contento por estar junto a ustedes, con toda esta gente que nos está visitando, gracias al aporte de todos los visitantes de todos los distintos lugares. Y bueno, es el último mandato mío, así yo lo tengo pensado, ya lo he decidido, así que esperemos que esto siga, porque el deporte es un buen de la provincia y para toda la juventud, que es un deporte que es sano y que ayuda a la provincia a seguir trabajando con este deporte. Legado para el Intendente que vuelva, que venga después del 10 de diciembre, continuar con esto que ya está, como decíamos con el boliche, instituido como fecha fija en el calendario. Ojalá que no se pierda y que esto siga un auge de trabajo en conjunto, como lo estamos haciendo. Acá no hay gestiones políticas ni nada, sino simplemente un deporte sano, no se miran las ideas políticas ni nada. Acá lo que se mira es el deporte para el bien común de tanto señor Kiko como para la gente que no visita. ¿Qué va a hacer usted a los musas después del 10 de diciembre? A dormir a mi casita, tranquilo, y bueno, siempre ayudando de afuera, por supuesto, a lo que precise la gente y como también puede empezar al que le toque estar de turno en el par de finales de feria. ¿Se avisó de algún sucesor? Todavía no hay, pero dentro de poquitos días va a saltar algo seguro, porque ya nos queda un poquito de tiempo y estamos esperando eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes y suerte.